¡Hola brujos y brujas! Hoy vamos a preparar unas galletas de brownie, rápidas de hacer y deliciosas. ¡Empezamos! Para preparar estas facilísimas galletas necesitamos huevos, chocolate negro, harina todo uso, mantequilla, azúcar, azúcar moreno, cacao en polvo, vainilla, polvos de hornear y sal. Lo primero que haremos es mezclar la mantequilla con el chocolate. Lo fundiremos al microondas en tandas de 30 segundos o al baño maría. Una vez bien fundido lo reservamos para que entibie un poco. Por otro lado en un bol amplio ponemos los huevos, el azúcar moreno y el azúcar normal. Puedes usar solo un tipo de azúcar, pero la mezcla de los dos hace que las galletas queden mucho más ricas. Con las varillas eléctricas iremos mezclando y espumando un poco los huevos. Una vez veamos que los huevos están más blanquecinos, añadiremos el chocolate que ya ha entibiado un poco. Ponemos la vainilla y seguimos mezclando. Nos aseguraremos de que todo esté bien integrado. Y tamizamos encima la harina, el cacao en polvo y los polvos de hornear. Añadimos la sal. Y lo mezclamos todo con movimientos envolventes, rascando bien el fondo del bol, que es donde normalmente se va la harina. La masa está bastante líquida y necesitamos que esté un poco más compacta, porque si no nos quedarán unas galletas muy planas. Así que las tapamos con film a piel y las llevaremos a la nevera 20 minutos para que endurezcan un poco. Nuestra masa ya está lista, así que podemos trabajar cómodamente con ella. Sobre una bandeja con papel de horno o un tapete de silicona iremos poniendo bolas de masa. Yo uso un racionador de helados, pero si no dispones de uno, lo puedes hacer con dos cucharas. Dejaremos una separación entre galleta y galleta, ya que al hornear se expanden un poco. Y ahora sí, las llevaremos al horno a 180 grados, calor arriba y abajo. En mi horno las tuve listas en 14 minutos. Pasado el tiempo de horneado, las dejaremos enfriar sobre una rejilla, ya que todavía están blanditas y se nos romperían. Y una vez frías, ya podemos disfrutar de esta delicia, que hemos preparado en menos de una hora. Son crujientes por fuera y mirad su interior. Pues solo queda preparar un buen café y a merendar. Espero te haya gustado la receta de hoy y que te animes a hacerla. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!